ya desde acá que estaba pelado había recuperado mi rank en la 9.2 mano y por joder a mi causa puse recalibrar huevo y no me hace la opción para confirmar y estaba verde estaba y estaba ya que chucha pongo recalibrar al valve me va a quitar 500 puntos de nuevo me complica la vida porque mal vez hacía con los obesos como yo no quitan punto pero los obesos del otro lado le dan más puntos chapa 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 causa chapa chapa mano la hará la hará el el mipo de crisana mipo contra pango mipo versus pango deseo ver esa línea hermano me excita ver esa línea pasa para acá mierda tus putos pero yo voy a sacar vanguard como buen cholo a ver está acá uno no me vas a negar que es a su que pendejo era nada mano así no vale así no fue a perú mano bueno mátalo dime que tiene bombita no tiene bombita huevo pensé que tenía bombita no lo cliqué se fue mala mía que pasa con esto no que tiene tiro tú puedes Mátalo, mátalo ¡Mano! Ya Ya, concha tu madre ¿Qué haces? Métele un puto hit Ya se murió ya, primo Listo, también También, también se muere, papi Y esta es la línea Pasa, pasa, para acá Diamante para free No, yo no sé, me baja mucho ¿Qué pasa, pónchea? ¿Qué pasa? Hay drop irons, hay drop irons ¿Qué está pasando abajo? Pufo Están perdiendo todas las líneas Solo yo he ganado Mano, están perdiendo todas las líneas Tengo que carrera esta huevada Me parece, bro No sé, que arrancabas a mi bollo Estás pendejo, papi Vamos a mandar a mi huevada a mi línea Es como mandarme, puta Tu vieja Hay candom Hay candom Huevo, huevo, huevo ¿Cómo? ¿Qué pasa para acá, cholón? ¡Fracasado! Como diría la bebita Está para acá, fracasado Oh, de todo Ay, ¿qué fue aquí? Tranquilo, viejo Ay, qué piden Subieron todo Los fracasados se choraron, huevón ¿Qué fue? Ay, no me hagan eso de nuevo Este es de Churicle ¡Churicle! ¡Mate! Gracias, hermanitos lindos Los quiero mucho Ya, gracias, hermano Casi me muero, huevo BKB, Vanguard, Maidas Yuto 14, bro Soy muy excelente Para este puto juego, bro A ver BKB, Vanguard, Maidas Bounty Bounty ¿Qué? ¿Ya bajé, 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 bajé Oh, my God Acá polidash Vamos Mano, el TV se moría Si le metió un hit el Bounty Vamos Déjame hacer la play a mí Ustedes vayan acá Vayan acá Yo lo mato solo Tengo bye Yo lo mato solo Yo lo mato solo Cambio de vida Cambio de vida ¡PACACHO LOGO! CHOLÓN 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 Me murieron todo CHOLÓN Ya va a venir abajo Abajo matamos rollo También sale ahorita Lo hacemos rápido ACHOLÓN ¿Dónde están las auras, bordo? ¿Dónde están las auras? Oh, mi hijo ¿Qué pasa? ¿Ya comienza ya? ¿Comienza ya, caos? ¿Vas a su pepa conmigo? ¿Qué tal lo que tengo? Yo bro, mi 120 Ah, ahora le sé Me cagao eso ¿Cómo es que también ahora yo bro? Van a venir No hay nada Va a caer un toque 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 ¡Ustedes entren! ¡Eh, gracias! Ahora mis auras son Está un kill auras Para que pierda, mano Este no sabe que Está mojando con 3 mojones, ¿no? ¿Pueden decirle que está mojando con 3 mojones? Puedo sacar auras Pero no va a servir para el nicho, mano O bueno, si sirve Pero no te asegura del alien, hermano Ni el milking ni el alien Solo el ¡Control, chicos! Ustedes están controlados, por... No se puede controlar el autos O sea, lo suponó Combin en combi ¡Five vision! ¡Five vision! ¡Control la autos! ¡Five vision! ¡Five vision! ¡No, ya mordi! ¡Five vision! ¡Five vision! No, 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 no. Ah, controlado, posplace, oracle. Me moví el último segundo. Bueno, ese ser no vale como el TB, pero sacan ese ser y no se distingue cual es cual, wey. Pero wey, vamos. Break Lincoln? Come, come, come. Soy muy pingón. Bueno, del juego, porque la vida real se es chibi. Del juego, nomás soy pingón. ¿Qué es un pingón? ¿Qué es un pingón? ¿Qué es un pingón? El trato, ¿eh? El trato, ¿eh? El trato, ¿eh? Del ocaso, green loot. Yo he presentado el bravia. Me voy a crear el clube. Mañana usas, ¿eh? Mañana me das a vídeos, ¿eh? Ah, gente viejo. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo se ve. ¡Relaxar! ¡No tengo falta! ¡No tengo falta! Tengo menos 1 de mana, papi Ya, se un E ya ganó ya Se un E, ya ganó En tu mente, a mi voy hijo Te voy, ya gané Ya gané, ya, ya gané Pingo, vas a ganar, no vas a ganar ni pingo Vamos juntos Es apacar la experiencia A la bonita Las auras viejo Sigue con las auras Relaxa, bro Quiero comprarme esa guada Puey, mando el T, me dejas sin mana, weón Cual auras, chico, me la pingo, auras Puey, mierda Cómprate tus auras, pero cómprate tus mecha en tu greba ¿Qué fue? ¿Por qué estoy en mi...? A mi estoy en mi... Que me da el Shad a mi, probablemente Que me déjame la casa Que me dómen Que me dómen Que me dómen Relaxa allí bro Relaxa allí bro, las auras mierda, caete mierda, es una aura huevón Se le saca auras cuando tiene buen equipo nomás Mi card es chivolo pilas con la fonte de Macario, huevón, mira ¿Sabes que voy a sacar auras con chivolo pilas con la fonte de Macario, viejo? Pendejo, que malo Eres gracioso que chucha Tome ya, chucha, chucha Que viejo de perra, ven pa' acá, chucha, tu madre Total, que chucha me viene de a correr cierto a mi, hijo de perra Tengo suave vida Me muero Los enemigos están cachando Dios, ven, ven, ven Bye, bye La pregunta es, ¿por qué juegan? Let me take, let me take Brooo What the fuck Ok, so break Linkens Son pangos, en TV, TV pangos a Linkens Las auras Nadie en TV se ve que está con un zoom, huevón Por favor Just a ver Mucha peco, mucha tuma, ven pa' acá ¡Mienta escucha! ¡Wii! ¿Qué pasa mierda? Pa'ca, paisano. Tú también. Otro paisano. Ven pa'ca. Está muerto ya, paisita. Colabora. Colabora, paisita. Yo tengo todo, güey. ¡Ah! Demasiado sencillo, güeyón. ¡Ah! ¿Qué sin gol soy, no? ¿Qué dice? Te cagas de miedo contra Kring. Creo que diré que Kring te caga. Eso yo le voy a decir, pues si baja su pepa, mi Kriz.